Bueno Luis, ¿qué esperas del Resen Español Sinova? Pues no espero nada, espero que sea un evento cultural que cada vez vaya creciendo mucho más y que sirva para que todo el cine español y la cultura de España cada vez se vea más en Los Ángeles y que a lo mejor podamos de alguna manera entrelazar proyectos, trabajos y bueno, a lo mejor es mucho aspirar, pero bueno, poco a poco yo creo que se puede conseguir todo. Hombre, primero deberíamos de tener una industria, una industria potente y unas leyes y un... No quiero criticar a nadie, simplemente digo que bueno, que el gobierno debería... No hablo del PP, ni del PSOE, ni de nada, porque tampoco han hecho nada los anteriores. Deberían de... Bueno, nada, sí que han hecho, pero creo que estamos todavía muy muy lejos de tener unas bases sólidas para que la industria se pueda establecer... Y creo que no es tan complicado, creo que simplemente hay que poner un poquito de interés y ganas. Y bueno, o sea, somos yo creo que los únicos países que todavía no tenemos una ley en tipiratería. Tenemos un montón de defectos todavía en ese sentido, que claro, estamos muy alejados y si me lo comparas con la gran industria americana, pues claro, o sea, no voy a ser yo que critiquen mi propio cine, pero es que es la realidad. Pero que es una cosa que se podría arreglar. Pero claro, tienen que poner un poco de interés. Todos, ¿eh? Los azules, los rojos, los verdes, los blancos, los naranjas, todos. ¿Va a volver Leo Romani a la que se avecina? No, no va a volver. ¿No? ¿Un no rotundo? No, ya terminó la... Terminé... De hecho me mataron, yo creo que se acabaron y me mataron y me tiraron desde un avión sin paracaídas y tal y acabaron conmigo así. No, no, no va a volver. ¿Nuevos proyectos? Pues mira, hay una serie que creo que se empieza en enero en España, pero no es fija todavía y luego pues aquí hay una producción de un productor americano que quieren coproducir con España y en principio he venido para quedarme y para cambiar, pero la excusa también ha sido esa, ¿no? Son las primeras reuniones y vamos a ver si podemos llevar este proyecto adelante que es un largometraje americano. Y bueno, ya te digo, acabo de llegar, entonces dame un poco de tiempo, ¿no? O sea, ¿tus planes es quedarte en Los Ángeles, en Hollywood? Sí. Es, bueno, el 20 de diciembre vuelvo a Madrid, tengo que hacer unas cosas allí y espero, espero, al no ser de que tenga trabajo allí, porque claro, pues volver a finales de enero. Si tengo que hacer la serie, pues haré la serie y después de la serie volveré. O sea, que volver voy a volver seguro. Yo he visto la ciudad y me han hablado de ella, pero todavía no la conozco, me han hablado de Santa Mónica, me han hablado de Venice, el otro día con estos amigos y tal estuve en West Hollywood y Beverly Hills, me gustó mucho la zona y bueno, pues, no te digo, en dos días no me ha dado tiempo mucho todavía, pero vamos, sé que la he visto en las películas, he visto en las películas, pero yo estoy seguro que me va a gustar. Mi corazón está bien, está saludable, hago gimnasia todos los días y está bastante fuerte, o sea, que bombea bien.